Hola, soy Elena Fortuny y estoy dando el entrenamiento actoral aquí en Porta 4 los sábados. Lo que hacemos es, una vez al mes, juntarnos durante tres horas para entrenar una serie de elementos que son fundamentales para estar presente en escena. Jugamos con el tiempo y el espacio, vamos a desplegar todos los elementos que podamos para ganar presencia y estar presentes aquí y ahora. Te invito a venir, me encantaría que entrenadas con nosotros.